Dio inicio el programa Almuerzo Escolar a estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física del Departamento de San Marcos. Esto derivado a un estudio realizado por la DG, en departamentos priorizados a nivel nacional. Esta es ya nuestra segunda semana de estar con el programa de alimentación que está promoviendo la Dirección General de Educación Física para exclusivamente ocho escuelas a nivel del país, ya que según estudios que ellos hicieron, son departamentos priorizados en la situación de nutrición para los estudiantes, tanto de nivel primario como de nivel medio. Es importante el programa donde los estudiantes desarrollan las capacidades físicas con alimentación adecuada. Desde el año pasado estábamos solicitando que a nivel nacional se le pudiera dar la alimentación a los estudiantes de las escuelas normales de educación física. Se hicieron las solicitudes a DG, ellos hicieron la investigación para ver a qué departamento se podía apoyar y pues afortunadamente el departamento de San Marcos salió beneficiado para iniciar con este proyecto de alimentación a nivel nacional. Los beneficiados indicaron que este programa viene a ayudarlos en una alimentación saludable. Para nosotros es un gran beneficio, verdad, porque en primer lugar estamos gastando poco y luego que también es un alimento que nos da muchos nutrientes también porque si nos damos cuenta lo que están vendiendo ahorita ya solo es pura chatarra, ya no es algo nutritivo para nosotros. Pues la importancia que tiene para ustedes es eso, verdad. La importancia que tiene para nosotros es lo que nos da energías, pues nos da proteínas, muchas proteínas para el grado que nosotros llevamos ya es algo más alto también por los ejercicios y luego que también lleva más gastos físicos también. El programa de alimentación escolar viene a beneficiar a 110 estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física de San Marcos donde hay varios que provienen de familias de escasos recursos. Esto ayuda a que ellos puedan alimentarse sanamente y lograr los nutrientes esenciales para su desarrollo físico y mental. Reporta R.J. Orozco